Que Dios te aleje de mi A donde nunca te encuentres Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Mi persona Tienes que aprender a caminar Tienes que aprender a caminar ¡Olé, olé! ¡Bilby J. Jefferson! ¡Cuántos días más llorar, llorar, ay! Amor, termina ya, no hagas más grande, más triste, tu adiós Este adiós que se acerca y más, más y más, como oscuridad Y la culpa la tengo yo, por no saber amar Cuántas noches más, sufrí, sufrí, ay, amor Termina ya, no seas tan cruel, si al fin, adiós Estoy consciente de que Dios, ya no debo quererte mamá Más que nadie lo sabes tú, tú y yo y nadie más Me vas a ir un día Será el más triste de los queridos DJ Jefferson Yo tengo un motivo, para mis cosas Yo tengo un motivo, y una razón Te quiero mi vida, porque eres hermosa La más linda roja, de la creación La culpa de todas, las penas mías La tienen tus ojos, con ese mirar Y debo quererte, razón que me inspira El motivo divino, de esta realidad Para quererte, yo tengo un motivo Para adorarte, tengo una razón Quizá para odiarte, será mi castigo Queriendo olvidarte, no tenga valor Para adorarte, en la razón Para adorarte, no tenga valor Para adorarte, sólo el recurso De la convicción Y de pido al cielo, que sí tengo Que olvidarte, por mi bien Nunca me falte, el motivo y la razón No me vuelvo a enamorar Totalmente ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar DJ Santana Después de haber rodado tanto, vacando sin rumbo por negro camino Al fin regresas a implorarme, fingiendo un cariño que nunca has sentido Te amé, quizá como a ninguna, jamás en la vida había querido Y tú, no más por un puñado de oro cambiaste, tú si no oí el miento Es muy justo que tú sufras el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Que te sientas muerta en vida como un día me sentí Y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Te amé, quizá como a ninguna, jamás en la vida había querido Y tú, no más por un puñado de oro cambiaste, tú si no oí el miento Es muy justo que tú sufras el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Que te sientas muerta en vida como un día me sentí Y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Te amé Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Me dijo te quiero Y yo le creé Entregué mi alma Y no presentí Que un día se iría Sin adiós de sí Y me dejaría Y me dejaría Amándola Me dijo te amo Me dijo mentiras Mentiras bonitas Y yo le creí Y yo le creí Adiós de sí y 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 porque te posas en el cojillo y 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